Si yo fuera presidente lo destituyera, o no lo destituyera, no lo hubiese nombrado. Hugh Vásquez parece que ahora sí está en el ojo del huracán. La policía es una dirección adscrita al Ministerio del Interior. Entonces yo creo que frente a esas declaraciones que realmente han llamado la atención, yo creo que lo prudente en esta ocasión es averiguar qué fue lo que motivó al ministro Dar. Trabajando como trabajó Hugh Vásquez y que además hasta cárcel cogió. Porque yo preferiría que fuera el ministro del Interior y Policía que respondiera de esas expresiones que él emitió. Se les montó una presión, 20, 30 periodistas, alguien que se le paró un momentito y tengo mi vocero ahí. El vocero es el que se tiene que encargar de eso. Hugh Vásquez no tiene que declarar. Para eso es una vocera. Ahora la ejecución de la política, porque yo no soy de una alta política. ¿De quién es? Es responsabilidad ya de quienes ejecutan la política en materia de salud. ¡Ey! Bienvenido, bienvenida. Esta es tu tarde desde el CEI. Como siempre, quiero darte la más cordial bienvenida. Yo soy Luis Hernández y quiero decirte también que a partir de este momento, de esta hora, todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, la mejor información está por aquí, por el canal del Sol. Un gran saludo a toda esa gente que nos ve desde la gran diáspora dominicana en Nueva York, Boston, Manhattan, allá también en Europa y por supuesto a toda nuestra bella gente en el todo el territorio nacional. Pedro Morales. Buenos, saludos a toda nuestra comunidad, tanto a nivel, como bien has dicho, nacional, internacional y también a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y bueno, los políticos han decidido darnos mucho trabajo. Esto es noticia y noticia y noticia. Cuidado, Pedro. Oye, esto es una verdadera locura. Cuidado, cuidado. Tenemos temas muy interesantes hoy, ¿eh? Claro. Y temas, temas de temas. Bueno, señores, Mantequilla, parece que ya el trending topping bajó. Ya está en el año 2 o 3, pero resulta que la política volvió a tomar el posicionamiento que debe tomar. Y de quién vamos a estar analizando y conversando en este día. Y el tema principal de los titulares, tanto impresos como digitales, nos dicen lo siguiente. Chubasques parece que ahora sí está en el ojo del huracán. El ministro del Interior y Policía, bueno, parece, yo siempre lo he dicho, lo que le ha faltado al ministro del Interior y Policía es un asesoramiento mediático, un asesoramiento en cuanto a cómo dirigirse. Porque el trabajo lo está haciendo para unos sí, para otros no lo. Pero resulta que ese calentón de Villa Mella, porque tarde o temprano esto iba a pasar, porque no podemos tapar el sol con un dedo, pues evidenció todo lo que ustedes van a ver a continuación. Pero para poner en contexto a todo nuestro público, vamos, señor director, a ver qué fue lo que declaró Chubasques a la prensa para armar todo esta alaraca. Vamos a ver, ruedalo. Yo quiero decirle que yo diseño la política, pero la ejecución de la política en materia de política municipal, no soy yo que hago, sino los ayuntamientos, lo hace la Liga Municipal Dominicana. Nosotros diseñamos la política. ¿Pero lo que era su permiso, no? Repito, el órgano, nosotros somos el Ministerio de Interior y Policía, y las responsabilidades nuestras son esas, y nosotros lo estamos cumpliendo aquí a la Liga Municipal Dominicana. Si un inspector de migración comete un hecho, ¿me pueden atribuir a mí? Y pienso que lo correcto es que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad?, para que a quienes quieran ser los órganos que tienen que ver con la política, por ejemplo, migratoria, de manera práctica, que es el director de migración, no me la echen a mí, sino... ¿Pero quién es responsable de la situación de inseguridad y terror en Villameya, entonces, ministro? ¿Quién es responsable, entonces? Yo no sé quién es responsable. Ministro, la ejecución es de las facturas policiales. ¿Cómo? La ejecución es de las facturas policiales. ¿La ejecución? Correcto. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Sí, la política de seguridad ciudadana, la dirigimos nosotros, la diseñamos nosotros. Ahora, la ejecución de la política, porque yo no soy general de la policía. ¿De quién es? Es responsabilidad ya de quien ejecuta la política en materia de seguridad. ¿De la policía, entonces? Pero es que está diciendo la verdad, el arquitecto de todo es Chubasquez, porque tampoco Chubasquez se va a poner a estar dirigiendo operativo o a estar dirigiendo cualquier comando, pues, para ese flagelo de la delincuencia. ¿Pero, Morales? Mira, hay algo que un alto ministro, un alto dirigente, un alto ministro, como es Chubasquez, un ministerio de la importancia de interior y policía, no puede lavarse las manos como Pilatos. ¿No puede decir eso? ¿Se la lavó? Bueno, que cancele, que cancele. Si hay alguien que no está haciendo bien el trabajo, que cancele, porque es que si no lo van a cancelar a él. ¿Pero qué Chubasquez tiene entonces que meterse en Villamella, entonces llegar, o sea, ametrallarse arriba de la patrulla? No, meterse en el despacho del director de la policía, si no hace bien su trabajo, fuera, porque es que si no lo van a cancelar a él. Y a mí me da mucha pena el ver funcionarios de alto nivel, que yo lo pude ver en campaña Fajados 24-7, trabajando como trabajó Chubasquez, y que además hasta cárcel cogió en la oposición. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, qué aportó Chubasquez para que el presidente fuese presidente? ¿Cómo, cómo? ¿Qué aportó? Oye, mucho trabajo, mucho trabajo. Fue uno de las personas que en ese comando de campaña viajaba 24-7 por todo el país. Y no puede ser que él se esté jugando todo eso que él hizo estando fuera del gobierno, cometiendo esos errores, porque le falta asesoría. No puede coger y lavarse la mano como Pilato. Oye, si hay un problema en tu institución, porque el policía depende de él. Él tiene que ponerse duro, irse al despacho del director de policía y decirle qué ha pasado, para poder dar respuestas. Él no puede ponerse delante de una cámara sin tener respuestas. Es mejor que se esconda. Él tiene que ponerse delante de una cámara y tener respuestas, hacer una llamada al director de la policía. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Y entonces él responder. La mayoría de todos los funcionarios están así. Parece que no tienen o no pagan para que se les asesore en cuanto a inteligencia emocional. Cuando se les monta una presión, 20, 30 periodistas, alguien que se le para un momentico. Yo tengo mi vocero ahí. El vocero es el que se tiene que encargar de eso. Chubaca no tiene que declarar. Para eso hay una vocería. Para eso hay una vocería, tú lo has dicho. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Este gobierno le falta asesoría, le falta también comunicación. Y la verdad es que, ya te digo, muchas veces uno siente cierta pena de haber visto a todas estas personas en la calle Fajao jugándose hasta el pellejo, porque uno en campaña electoral se juega el pellejo en esas carreteras de este país. Y ver que esos errores y que pueden tirar por el suelo todo ese trabajo hecho tan arduamente es realmente una pena. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hoy la rumorología es que va para afuera. Esperemos que se pueda reconducir y que el director de la policía ejecute. Tienen dos años sacando, desde que Chubaca pisó ese cargo, todo el mundo ha querido que salga. ¿Por qué? ¿Por qué es político o por qué no es táctico operacional? Lo cierto es que tienen dos años queriendo que Chubaca abandone el cargo, pero déjame decirte que uno de los funcionarios más duros de este gobierno es Chubaca. Recuerda que él es político. Primero, primero, es más, no te voy a decir quién se va la otra semana, porque me decimos ¿Cómo? ¿Cómo? Pero uno de los funcionarios más duros de este gobierno es Chubaca. Ahora todo el mundo salió asesorando que hay que quitarlo, quitar a Chubaca cuando no, así no. Vamos a ver el video de Apocriticando de Chubaca. Vamos, vamos arriba. ... ... ... porque yo preferiría que fuera el ministro de Interior y Policía que respondiera de esas expresiones que él emitió. Si yo fuera presidente lo destituyera o no lo destituyera, no lo hubiese nombrado. La policía es una dirección adscrita al Ministerio de Interior. Entonces yo creo que frente a esas declaraciones que realmente han llamado la atención, yo creo que lo prudente en esta ocasión es averiguar qué fue lo que motivó al ministro Darla. Parece que debe tener un poquito más de unificación lo que es el Ministerio de Interior y Policía y la dirección de la policía. Al fracasó por falta de gerencia. Se recuerda que en mayo pasado cuando el director... Señores, mira, qué fue lo... Mira, Fijo fue que mejor declaró. ¿Qué fue lo que pasó? Y te lo voy a decir. Chubaca está concentrado en la problemática haitiano-dominicana. Está pendiente qué es lo que va a pasar en la frontera, si pasan o no pasan, porque ahí está concentrado Chubaca, hermano. Y te lo voy a decir, porque la información es de muy buena fuente. O sea, Chubaca está concentrado en la frontera, en la problemática de esa intervención de los canadienses. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, para estar pendiente, está bien, tiene que estar pendiente, pero lo de Villameca, rebosó el vaso, rebosó el vaso. Pero es lo que tú has dicho antes, para eso también están los voceros, porque hay que hablar de todos los temas, y si sucede un tema grave, yo no puedo decir que yo no sé de esto. Para eso están los voceros. Y para eso están las asesorías de qué es lo que hay. Diego Pesquero, ¿dónde están todos? Exacto. No, no, pero dígame, dígame. Dígame, dígame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dígame. ¿Deberían de salir hoy comunicación de la policía a defender a su jefe? Mira, así como pasó en educación, que el protocolo con los diputados y el ministro, eso fue una bomba de tiempo, y no sacaron ni despidieron al director de comunicación y de protocolo, hermano, aquí tiene que pasar algo. Eso va a traer consecuencias. Hermano, hay gente que no está trabajando. Son protocolos, protocolos. Aquí no puede seguir pasando estas cosas, hermano. Pero acuérdate que, precisamente, esos directores que tú acabas de mencionar, de educación, son de la antigua administración. ¿Y qué tiene eso que ver? Porque tienen que hacer su trabajo. Tienen que trabajar. Nadie entiende por qué siguen ahí siquiera todavía. Ni siquiera entienden por qué en agosto del 2020 siguieron. Bueno, lo cierto es que este tema de la seguridad, y sobre todo allá en Villameya, hay que, no en Villameya, a nivel nacional, hay que resolverlo. TEN está trabajando, hermano, pero con el contingente que hay en la República Dominicana. Hermano, déjame decirte que ya explotó el temita de los secuestros express y te lo estoy diciendo hoy. en Villameya, los comercios cerrando antes de hora. Esto está afectando al comercio en un momento de crisis económica. ¿Cómo vas a suspender las clases? Las clases, los comercios. O sea, un toque de queda porque, o sea, la delincuencia le dio la gana de someter. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el ejército, la policía, se va a quedar con los brazos cruzados. Hay que intervenir. Bueno, mucha tinta. Pero intervenirlo con dureza. Con dureza. Y tú lo has dicho, acompañado policías, acompañado de ejército. Policía y militar. Todo lo que se arrastre me lo traen. Y así, mire hermano, porque la ley entra por casa. Mira, momento de hacer la pausa. Al regreso, vamos con el segundo temita. ¿Qué es lo que está pasando con mantequilla? ¿Se derritió? ¿No se derritió? ¿Qué pasó? ¿Un atentado? ¿No fue un atentado? ¿O se cayó la pirámide? ¿O el efecto Ponce? Te lo respondo a la vuelta. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!